Novena de Navidad, día noveno, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abrazas en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Día noveno, paz en la tierra a los que Dios ama, Isaías 8.5 Es su nombre, príncipe de la paz, palabra de Dios, te alabamos Señor. Reflexión Noche esperada la de esta noche, noche que será luz, noche en la que empieza a brillar la estrella radiante que nos dice que Jesús está aquí, en la pequeñez de su cuna, en el corazón del que nada tiene, y ahora se llena con la estremecedora ternura del que sin dejar su gloria la hacen hacer en el corazón de los que siempre lo esperan, en el corazón de los que aprendieron a velar y orar con María y José, en el corazón de todos nosotros, de cada uno de nosotros, que por fortuna sabe que la fe es su única y verdadera esperanza, en el corazón de los que nunca se han cansado de mirar al cielo, mientras que siembran vida, evangelio, misericordia, consuelo y verdad. Mirada de fe Corramos a Belén, vengan fieles todos, a de este, fideles, corramos a buscar la luz, corramos a encontrar a Jesús en el corazón del que llora, corramos a socorrerlo en el paso vacilante de los migrantes, corramos a ofrecerle el pan de la fraternidad, corramos a vestir al que el odio y la violencia despojan de todo, al encontrarlo en brazos de la Virgen, nos devolverá la alegría, nos enseñará a cantar el canto de la esperanza, nos enseñará a vivir, nos enseñará a construir el país de la vida. Súplica confiada Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven y dinos que aún hay vida, que no se ha muerto la esperanza, que el dolor nos ha fortalecido, que la enfermedad nos ha enseñado a curarnos con amor, que donde antes flotaba la bandera de la muerte, ahora quiere ondear la bandera de la vida y de la paz. Ven Mesías, ven Señor Jesús, ya es hora de verte, ya es hora de acogerte, ya es hora de sentir como Dios, reina envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Ven Señor Jesús, ven Señor, amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi dueño adorado, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado. Lirio de los valles, lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos oh niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esprendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al misero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel preclaro, de Israel anhelo pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de su amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Véanse mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús, acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos tus devotos estas palabras, tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.